¡Bum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! ¡Estoy venciendo un nuevo video! ¡Claro que sí! Del mundo de Outlast, este temazo, este pedazo de juego Vamos a ver y nuevo objetivo Encuentra la forma de salir de las alcantarillas, es el nuevo objetivo en Outlast Y bueno, si quieres soñar con la cocina Ya estaría aburrido de soñar y tocándote conmigo a Califa No te preocupes porque hoy no voy a poder dormir Porque las nalgas y las preguntas existenciales no te van a dejar dormir una mierda ¡Vamos con todo, chicos! ¡Partimos en este nuevo episodio! ¡Ah, suéstalo! No debes tener el miedo, veo que somos iguales, todavía sabes lo que es real El médico está muerto, lo sabe, ¿verdad? El doctor Wernite murió, incluso antes de empezar a trabajar aquí ¿Qué clase de experimento realiza un médico muerto con pacientes vivos? Esa es la cuestión Ah, y se está moviendo ahí como que tiene una purga en el ojete Bueno, pero déjate, Juan Cuchino Y yo no me interesa a mí andar hablando ¿Cómo, cómo vale? ¡Listo, chicos! ¡Vamos con todo! Guardando, dice ¿Listo? Aquí va a empezar Va a empezar a dejar Va a empezar a pasar algo ¿Listo? Ya, ok Hacia acá, ¿no? Hacia acá tampoco ¡Oye, Juan! ¡Ay! ¿Qué es eso en esta cosa? Son lulo Son lulo ¡Uh! ¡Ah! ¡Se viene! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Hay dos cosas que pueden pasar acá O va a quedar la cagada O va a quedar la mansa cagada Ya, por acá no Guardando, ¿listo? Ok Aquí no hay nada, chicos Aquí no hay nada Hay una puerta Hay una puerta Hay que la puerta Hay que la puerta Hay que la puerta Y aquí también hay una puerta Hay que la puerta Hay que la puerta Hay que la puerta Vamos a ver ¡Ah! ¡Chazuma! ¡Cérate, Juan! ¿Ah? ¡Me lastimaste! ¿Listo? Ok ¡Ay! ¡Ah, ya tengo que pasar la silla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Todo! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Me da cosa! ¡De verdad que me da miedo, hermano! ¡Me están en este momento tiritando la alcayofa! ¿Ya lo que sí? ¡Vamooos! A ver, ¿qué mierda dice aquí? ¡Putas cosas sexuales! ¡Putas cosas sexuales! ¡Me siento débil! ¡Tengo frío! ¡Sigue sangrando! Dijo Mia Khalifa ¡Ja, ja, ja! Señor del canto, no voy a ir con eso ¡Claro que sí! ¡Pero ya no duele! Y podría decir... ¿Vieron que es Mia Khalifa? Ya no duele, ¿eh? Y podría decirse que estoy en paz Ya no oigo al War Rider ¿Puede que la terapia esté dejando de tener efecto? Pues ya no recuerdo los sueños Dijeron que podía salir de este lugar Si no me sometía a la terapia ¡Mentiras! Por supuesto que mentían No era una terapia Nos sacrificaron para conjurar A un demonio ¡Por favor! Que no haya más sueños El único inf... Y ahí no va, ¿eh? No empezó ni siquiera a escribir un cuenco chino ¡Claro que sí! ¿Y este cuenco está vivo o no? ¿Oye? ¿Oye? ¡Ah! No, está buena Además en HD A ver Te voy a agarrar para el huevo de la cámara ¡Ah! 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 ¿Listo? Ah, ya no No se puede ir hacia arriba ¡Rosa! ¡Rosa! ¡La quemelo! ¡Rosa! ¡Ay! Aquí Aquí va a tener que Mi chiste para abajo Aquí va a tener que Va a caer la cara Digo el tiro No, ya Ni que No ¿No? O sea Vengo desde ahí ¿Dónde tengo que ir entonces? A ver Pero no hay dónde Pero De ahí vengo, ¿no? Me parece que vengo desde acá ¿O no? Sí, vos vengo desde aquí Vamos A ver Ya Ya Vengo desde acá, hermano Stans Ahí estaría, vos No No Entonces Seguramente Me equivoqué, ¿no? No Ya Ya Era por acá A ver Sí, aquí dice guardar Ya, ahora La música ¡Ah! ¡Viene este buen! ¡Viene este buen para acá! ¡No! ¡Déjame tranquilo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Déjame tranquilo! ¡No! ¡Me aniquinó! ¡Me tupó la narga este buen! Pero no importa, ya sabemos que tenemos que ir derecho para allá Porque si eres para acá, eres como el alto Debes ir derecho para allá Claro que sí Pero no importa, ¿verdad? ¡Fame! ¡Sí! ¡Niún cariño! Sí, ya ahora se me olvidó Ahora se me perdió la Ahora se me perdió ¡Se me perdió la escala! ¡Escalita! ¡Escalita, güey! No, ahí tenía que haber saltado Ahí viene detrás de mí Viene detrás de mí No, viene detrás de mí ¡Sí! Ahí tenía que haber saltado ¡Tenía que haber saltado! ¡Uf! Eres malo, güey No te deseo mal Pero ojalá que Te enamoriste una ¡Achipos no! ¡Vamos! Y seáis celosos, ¿eh? Y la vayas a sufrir, güey ¿Era como para acá o no? Lo que yo me di cuenta Era como para acá No, era para acá ¡Ah, bueno! Para acá, la vayas Para acá, la vayas Tengo que ir hacia allá Porque es hacia acá Listo ¡Uuuh! ¡Qué bien la pasé! ¿Qué quieres esto a mí? ¿Qué es esto a mí ahí? No hay nada acá Vamos a ir de acá Vamos a ir de acá, güey Vamos a ir de acá Ah, ya te pusiste, güey Ya, ya Me toco un buen La comisión, ¿eh? ¡Ah, qué bueno! ¡Pero déjame arrancar, güey! ¡Ah! 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 Esta vez salgo de uno Y tiene ocho, güey Impresionante Impresionante Bueno, me tiene mala ¡Listo! Parece juego de terror ¿Se dan cuenta, no? Aquellos que me dicen ¿Quién es el Cinti? ¿Ve cómo le envié en la cámara? ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo bueno es que no me cansaba de ver. Acá de este de buen sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Vamos hacia abajo! ¡Listo! ¡Guardando! ¡Qué mierda de las calles! ¡Ay! ¡Qué mierda pasó ahí! ¡Qué mierda de las calles! ¡Skrimer de mierda, hermano! ¿De aquí tengo que subir? ¿O no? No, no quiere ahorita puesta aquí el guanche. ¿Alcanza la planta principal del pabellón masculino? La planta principal del pabellón masculino. ¿Mueve para empujar? ¿Cómo es eso? ¡Ah! ¡Guau! ¡Ya! Por aquí no. La cama. Lo que recién acabamos de ver. Por ahí no. No. ¡Guau! ¡Guau! No. 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 ¡No! Tampoco ¿Qué va a haber? No puedo vivir No puedo vivir ¿Qué le pasó a este paciente? Vamos a ver hermano Creo que una aspirina no le va a funcionar Informe sobre el estado del paciente Por Rick Traeger Bueno el paciente que acabamos de ver Que estalló mierda Harry Por desgracia este paciente tampoco lo ha conseguido De hecho todo lo que he podido Pero no soy un hacedor de milagros Solo un simple doctor Y todo este asunto de doctor Me resulta bastante nuevo ¡Ayucha! Como decir, bueno, saberá Así que todavía debo pulir los detalles Además Alguien tenía que reducir los gastos Del desastroso proyecto World Rider Hemos estado perdiendo dinero A mansalva Desde que ese tal Billy Hizo todo lo que Ah, que todo se fuera al infierno Sin embargo He conseguido reducir el personal En más de 80 personas 80 personas Un asilo completo hermano Las pelotas Lo que equivale a corto plazo A un ahorro en salarios Y a largo plazo A un ahorro en costes sanitarios Y de pensiones ¡Chucha! También he estado investigando En biología Antes de estar indeciso O sea, no sabía una mierda hermano Pero por ahora puedo decir Con absoluta certeza Que una persona No puede vivir sin riñones Cada día se aprende algo nuevo Y lo peor es que yo creo Que hay médicos que existen así Mira Y tenía dolor de amígdala ¿Ah? Y tenía dolor de amígdala ¿Qué ha hecho mierda Harry? No puedo dormir Un buen Nike Está esperando aquí ¡Chucho! No puedo dormir ¿Qué pasó? ¡Ahí bien! No me voy a luchar No puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me vienen a buscar! ¡Me vienen a buscar! ¡Me incitan a guayar! ¡Soy como una roca palabra! ¡Si no me toca! ¡Allá dentro de un volcán! ¡De pronto va a estallar! ¡Yo quiero estar tranquilo! ¡Es mi situación! ¡Una desolación! ¡Tiene que haber otro camino! ¡Está la mansa cagada! Porque hay dos opciones ¡O está la cagada o está la mansa cagada! ¡Que bueno! ¡Una vuelta! ¡Ay no! ¡Está la mansa cagada! ¡Está la mansa cagada! ¡Tiene sinceramente que está la mansa cagada! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Ahora dónde salimos? ¡Están acá! ¡Casi nadie! ¡Uuuu! ¡Fuck! ¡Y tenían que saltar más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Guau! ¡Fuck! ¿Era por allí? ¡No! ¡No era por aquí! ¡No sé tampoco dónde me dejaron Pugan! ¡Tampoco! ¡Tampoco! Está, está putísimo Esa parte, está, pero muy perrísima Hermano Como que te tienes que dar la vuelta para que se habilite Encima No ¿Cómo se hará? ¿Cómo se hará esa parte, hermano? ¿Cómo se hará esa parte, señor gato? ¿Qué crees tú? Señor cat Señor cat ¿Listo, vamos? Vamos No, para aquí, perros No, no, no ¿Dónde era la... Ahora me confundí Ahora me confundí No, me confundí, hermano No, ahí me mataron Me confundí ¿Dónde era, Harry? ¿Dónde era? Y se me echó a andar el antivirus, hermano Así que... No, porque era para acá Era como para la parte de allá que estaba yo, ¿no? No, es para allá, hermano Estoy seguro Segurísimo, putísimamente Que es para allá Es como... Es como... Ahí O no será para allá O será para allá O no será para allá ¿Qué dicen ustedes? Ya, voy a probar dos veces más No puedo decir una vez más porque soy más... Terco que la mierda No Es como sprintar Es que además que tampoco veo como una salida Pero casi O idea mía, weán O tendré que ir a la orillita No tengo idea O tendré que ir por donde ellos vienen ¿Qué sé yo? Seguro que no se tendrá que saltar en esta vez ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 No, tampoco, hermano. ¡Ah, pero...! ¡Ahí estoy vivo, hermano! ¡Ahí estoy vivo! ¡Ahí estoy vivo! ¡Ahí estoy vivo! ¿Qué pasó? No sé Pero eso fue extraño, ¿no? Fue como que me fui por aquí Pero por la orilla ¡Ah! ¡Qué mierda, hermano! ¿Quién entendió? No entiendo ¡No entiendo la mierda, señor gato! ¡Me están haciendo mierda en el juego! Sigo pensando que De alguna u otra forma hay que ir hacia allá Bueno, es que mira No hay nada ¡No entiendo la mierda! ¡Ah! 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 ¡Va, de ahí! ahi si ha tomado que paso? me van a matar ahora me van a oye tu eres el único chico que es el chico de esa de ese cura de mierda no, su testigo a lo que sea, debes estar agotado vamos a descansar un poco, vale colega el típico aperitivo con martini una pequeña charla mas pesado un poco cardio no tendria mal muy bien, vamos alla no dejes las manos no entendí bien listo chicos si hay algo muy fuerte tenganlo claro que yo le voy a ponerle pause ok? tengan bien claro si hay una cinética cinética cinemática 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 muy larga tambien por el tema de copyright me encanta el aire de la montaña de las noches quieres ahi a dar un paseo? ta eso mierda eres obstinado, no me gusta muy bien entonces vamos para la eh weah me tenia amarrado que mierda donde quieres que vaya? a ver como es y yo estoy mas amarrado que la mierda hermano que es esto? y si muestra algo tan fuerte igual eh matame matame que le dice ese? uuuuuh 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 abre el laberinto para nada listo? si la verdad esta cansado de tener que lamer sellos a ver donde me lleva este weah pues ya hemos llegado chicos si es muy fuerte aviso le voy a poner pausa a esto listo? muchas gracias por venir el pasado doctor lo que paso? podemos charlar un poco listo? ahhh me esta mostrando otro objeto de este weah de cochino uuuuuh ya me preocupa ultimamente vea tanto al padre martin se que espero que no haya dejado confundir por toda la charla bíblica de santurron no pretendo ofertelo pero a veces esta un poco loco es convencible la gente se asusta y acude al mismo dios que otras personas hay otras cosas dios murio con el patrón no listo? ahora tiene que robar a Pablo para pagar a Pedro no hay otra forma es la forma básica de asesinatos pero que ocurre cuando todo el dinero desaparece? a ver que paso? pues que el dinero se convierte en asunto de fe y para eso estoy aqui para hacerte creer que? no 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 que suerte ¡Qué bien! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Maus, maus, maus, maus! ¡Ah, me fue! ¡He hecho mierda, Harry! ¡Uh! ¿Lo dejamos hasta acá o no? ¡Yita! ¡He... ¡Estoy un pre видите! ¡Buenasises! ¡D übridos por control! ¡Has! ¡ nation haremos menos счит kilos! ¡iserde часть! ¡Nos vemos! ¡Esto es muy bien! ¡A Nadie puso delвинado! ¡Nos puedes rey a mec a usted y no! ¡Laboneπου! ¡Noscos! ¡Noscos! ¿Lervant Luke? ¡Lervant Luke! ¡Tenido ahora! ¡DRAGOR! ¡DRAGOR! ¡Vamos! ¡Dora! ¡Vamos, vienese acá, vienese acá! La pierna se cae. Necesita una guía del puto ascensor. Allá. Necesita una guía del puto ascensor, hermano. Ya, ok. Tengo esta parte abierta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Encontrar la llave? No. Oh, no. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¡Puedo enseñarte a ti! Oh hermano, que buen juego. Se me ve como la mierda la cámara. Se me ve bien como la mierda la cámara. Ya. Listo. No queda otro. O sea, tengo que hacer esto hermano. Listo. Vamos. 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 Está como complicadísimo esto hermano. Está más. Está más peludo que. Está más peludo que ella. Ya. Aquí. No hay nada. Listo. Aquí. Tampoco. Y aquí. Tampoco. Pero hay un. Hay una notita tío. ¿Listo? Después de dos meses sin respuesta. Esta es la tercera vez que pido un cambio de puesto. Ya no quiero seguir trabajando en el monte masivo. Llevo toda la vida siendo enfermero. Pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo y falta de respeto. Tengo incluso sospechas de que ciertos pacientes podían estar sufriendo abusos. Conozco personalmente el caso de dos de ellos que fueron trasladados al pabellón del sótano y nunca volvieron. Si no recibo respuesta a este correo electrónico. Me veré obligado a dimitir e incluso. Sopesaré la opción de ponerme en contacto con la prensa. Gracias por su interés. David. Anapurna. Ana. Sí. Anapurna. Un apellido de mierda hermano. ¿Qué querés que diga? Pero bueno. Ok. Y creo que tenemos que buscar como las llaves, ¿no? O sea, obvio. Wow. En cualquier momento este van va a salir de nuevo. Estamos listos. Ven. No. ¿Qué mierda hermano? ¿Qué mierda? Pero ¿qué onda hermano? Ven hacia acá. No. No. Me está jodiendo. Pero ¿cómo se va a demorar tanto en... En abrir que se dio una puerta? No. Está complicadísimo hermano. Está complicadísimo. Tengo que hacer un poquitito aquí para ganar más tiempo. ¡Ozó! ¡Ozó! ¡Listo! 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 ¡Pero cierra la puerta weón! ¡No cierra ni la puerta hermano! ¡Ya! ¡Weón! ¡No cierra nada! ¡No cierra la puerta! ¡No hace ninguna mierda hermano! ¡No cierra nada hermano! ¿Qué? ¡Así que mierda! ¡Listo! ¡Vamos con todo tío! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es impresionante! ¡Ay! ¡Tampoco puedo! ¡No! ¡Tampoco! ¡No! 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 ¡No hace una mierda hermano! ¡Dá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda hermano! ¡Cómo se supone que yo vaya a hacer algo así! ¡Cómo se supone que vaya a hacer algo así, bro! ¡Está muy perrísima esa! ¡Está muy perrísima esa parte! Oye, tengo las llaves Y esto no vaya a ser que además tenga que sacarla de nuevo Imbecil culiado Pero sabe Ah, no, no, no No se cierra ¿Listo? Ahí sí, ahí seguro se cierra Listo Genial Genial, genial, genial No No le doy a ti Sí Para abrir la Chucha viejo Wow, aniquilo a uno Y pasa otra cosa Parece juego de terror esto, tío Parece juego de terror ¿Será porque es juego de terror? ¿Hacia abajo? ¿Será hacia abajo? No Ah Pero ¿Hacia acá, hermano? Wow Y no hay nada No Nada para guardar Wow No hay pilas ni nada No hay pilas ni nada, viejo A ver, gracias a Dios que ha sobrevido Tería miedo de que este maniático Secular Demutilarse Como los otros Reúnete conmigo afuera Ya estamos cerca Busca al Padre Martin en el exterior ¿Listo, chicos? Ok, aquí tenemos un nuevo desafío Espero que lo hayas pasado bien en este video Un poquitito más difícil de lo normal Pero bueno, tío Espero que lo hayas pasado bien Nos vemos, gente linda Besitos hasta aquí a tu bellísima, hermosa, preciosa familia Y te deseo lo mejor Bye, bye, bye Chuchuay, tío Ah Una cosa Deja de tu like Y deja de ver porno Eso hace mal Te terminas conveniendo En youtuber, viejo Tal cual